Cumbia La parronda chida está Para bailar esta sabrosa cumbia Con el ruido de tampores Los bailadores prendidos están Con este ritmo sencillo La nena baila, baila sin parar Pues ahí con el mismo estilo Se siente alegre y espectacular Pues ahí con el mismo estilo Se siente alegre y espectacular Y para que lo baile y lo goce En la Ferro, Colombia Cumbia espectacular Pa' que lo goce toda mi gente Cumbia espectacular Porque ese ritmo está caliente Cumbia espectacular Pa' que lo goce en todas las fueras Cumbia espectacular Cumbia espectacular Suena lejos Cumbia espectacular Cumbia espectacular Cumbia espectacular Para bailar esta sabrosa cumbia Con el ruido de tambores Los bailadores prendidos están Con este ruido sencillo La nena baila, baila sin parar Cumbia espectacular Cumbia espectacular Pa' que lo goce toda mi gente Pa' que lo goce toda mi gente Cumbia espectacular Cumbia espectacular Y de lo goce en todas las fueras Y de lo goce negras monedas Y esta es la música de la Dinastía Rodríguez Para la gente de Monterrey Para la gente de Monterrey La gente de Santerra de Colombia Eso es Y que lo bailen en la club